Hola, bienvenidos a una nueva aventura. Nos encontramos en Coco Cay, la isla privada de la línea de barcos Royal Caribbean. Es mi primera vez visitando esta isla. Ellos tienen un water park que hay que pagar aparte. Son como 149 o un poco más, no sé, no recuerdo ahora la cantidad. Esta vez no la voy a visitar porque realmente de verdad es que como que lo encuentro muy carito. Y yo tengo pases anuales en parques acuáticos en Orlando, así que hoy no lo voy a visitar. Pero entonces vamos a ir a ver las áreas de las playas. El mar está súper, súper fuerte. Miren para allá, ahorita les voy a mostrar un poquito más, pero de verdad que está bien fuerte. Vamos a ver las playas, si están tranquilitas o están así de fuertes. De todas maneras, estamos en una época que es fría. Este video quizás lo van a ver en época caliente y al agua. Yo creo que los piececitos nada más voy a entrar. Pero nada, para decirles más o menos cómo está la temperatura y a mostrarles todo lo que tenemos aquí alrededor. Así que quédate pendiente hasta el final para que no te pierdas ningún detalle de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy aquí en Coco Cay, en Las Bahamas. Dios mío, miren este viento cómo está. Me lleva, me está arrastrando para el sitio. Guau, está demasiado esta ventolera y el frío ni se diga. Pero cuando salimos al sol, ahí se siente un poquito más calientito. Esperemos cuando lleguemos allá como tal que esto cambie. Ya hay gente entrando al barco y se supone que estemos a bordo a las 5 de la tarde y son apenas las 12 y 20 del mediodía. Parece que la gente le está huyendo al frío. Pero nada, en el barco está peor porque arriba en la piscina hace más viento, todavía más frío. Así que nada, por aquí les voy a dejar unas imágenes de cómo está el mar. Aquí tenemos, miren, el mapa. Es bastante grande la isla. Aquí tenemos lo que son las atracciones, el área de comida, las playas, los bares, las actividades donde te rentan las cosas y área de compras. Al principio vamos a tener el parque acuático. Esto ven, miren, no es ni tan grande tampoco, por lo que veo. Aquí tienen, mira, hasta para coger un globo aerostático y entonces nada, vamos a ir mirando ya. Según la leyenda, yo lo que hice fue que le tomé una foto al mapa y por ahí entonces me dejó llevar. Así que vamos allá. Bueno, vamos a comenzar por Shield Island, que es un área de playa por lo que vi en el mapa. Así que vamos a ir para allá a ver qué tan fría está esta agua aquí. Y por fin llegamos a la playa. Aquí no hay tanta brisa, miren, y nada de ola. Está súper tranquilita. Miren qué bonita. Ellos también tienen allá un rompeolas. Vamos a ver qué tan fría está el agua. Oh, my God. Está bien fría, ¿sabes? Yo no sé cómo hay gente allá adentro metida. Está fría, pero de nevera. Y cuando les digo de nevera, es de nevera. Nada, los piececitos nada más metí. Aquí llegamos, miren, a una de las barras que tiene la isla. Esta está frente a Chill Beach, donde estamos ahora. Así que miren, si lo que quieren venir a darse la cervecita frente a la playa, aquí tenemos esta barrita bien, bien cerquita del área. Aquí tenemos, miren, salvavidas disponibles para todos, de todos los tamaños. Aquí tenemos, miren, hasta un área de primeros auxilios en la playa. No sé si en cada playa haya alguna casetita como esta. Debe haber alguien ahí, a lo mejor adentro, disponible para cualquier emergencia que suceda aquí en esta playa. Tengo que estar agarrándome el sombrerito porque el más retirado del agua está así haciendo vientito. Saliendo de la playa para coger el camino, para recorrer la isla, miren, aquí tenemos un montón de kiosquitos con artículos de recordatorio y también cosas que te pueden funcionar aquí mismo en la playa. Mira, como ese equipo de snorkel, tienen gorritas, gafas. Entonces, miren, todos los kioscos que están aquí, es un área que lo que hay es esto, aunque en otras partes de la isla también hay tienditas, pero aquí es donde más he visto. Vamos a ver los precios, más o menos, para que tengan una idea de lo que pueden encontrar aquí. Miren, esta camisita que es de niños vale 45 dólares, así que procuren que no se les quede nada en las casas. Miren, esta camisa 50 dólares, que dice Coco Cave Bahamas. Esta carterita pequeñita 25 dólares y esta más grandecita 35 dólares. Así que ya tienen una idea de cómo son los precios aquí. Yo traería de todo, pero si se quieren llevar algo de recuerdo, pues saben que hay que hacer un presupuesto, ¿verdad? Para comprar. Llegamos aquí al área de comida. Esta área que vamos a ir está incluida en el booking del barco. Es como si estuviéramos yendo al buffet del barco, así que vamos a ver qué comida nos tiene. Miren, aquí tenemos sándwiches. Miren, el sándwichito cubano. Miren, aquí tenemos hamburgues, hot dogs, mazorcas de maíz, pollitos, papas, que son bien ricas estas papas. Aquí tenemos los toppings para los hamburgueses. Miren, cebolla, tomate, pepinillo, lechuga y el ketchup. Miren, este es el área de los tacos y están haciendo las tortillas ahí mismo en vivo y a todo color. Mirenlas aquí. Vamos a ver cómo salen, miren. Miren eso, qué chévere, cómo se deslizan por ahí. Y entonces aquí, miren, tenemos el arroz mexicano, las habichuelitas, más tortillas. Y estas son de carnitas de pollo. Y estas de cerdo. Aquí el sour cream con guacamole, el jalapeño, para que le guste el pique. Ahí yo paso, mira, hasta cilantro. Limoncito y lechuga. Y aquí tenemos, miren, distintos tipos de ensalada. Ahí ensalada de papa, de lechuga. Esta es como Caesar. Esta es de tomate y cucumber. Y aquí, miren, un área de frutas. No hay excusas. Y al lado de las frutas, miren, los postres. Brownies, galletitas. De todo para escoger. Aquí tenemos, miren, snack and chat, que lo ven allá arriba. Mírenlo ahí. Aquí tenemos ensaladas también. Tienen sándwiches, tienen hasta postres. Y son como que diferentes a los que vimos ahora en el menú del otro lugar. Y esto también está incluido en el booking del barco. Y entonces también vamos a ver estos bollitos con jugos que también están incluidos en el booking. Esas son limonadas y también tienen agua, no refrescos, no refrescos. Frente al área de snack que les mostré ahora, tenemos Coco Beach Club. Esta playa también es para todo el público, pero les voy a mostrar porque tienen unas cabañitas más al frente. Que entiendo yo que eso es pagando por reservaciones. Así que les voy a mostrar para que vean qué chévere, porque tienen hasta unos mini toboganes ahí para que entren al agua. Miren qué cosa más bonita. Cada cabañita tiene su tobogán y el mar aquí está súper tranquilito. Aquí sí que no hay nada de olas, nada, ni rompeolas necesitan. Está bien bonito, bien bonito, bien bonito el área. Y aquí al otro lado, ya en el área de la playa como tal, también tenemos otras cabañas que también entonces hay que pagar por ellas a través de reservaciones. No tienen que entonces alquilar aquellas con toboganes. Estas están ya más directo aquí en la playa. Alrededor de la isla vamos a encontrar unas barras donde entonces eso tiene que ser con el package de bebidas o pagándolas con la tarjeta de crédito que tengan registrada en la tarjeta del barco. Llegamos al área de entretenimiento. Miren qué chévere, eso es como billar, jugando billar con las piernas. Como si fuera soccer, pero es billar. Aquí tenemos un Jenga. Ahí vamos a ver si se le cae al nene. Wow, está difícil y ellos no alcanzan porque son pequeñitos. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío, se le cae. Ah, pero es que él está aguantando con la mano. Él fue listo. Y entonces aquí, miren, tenemos bolivoy de playa. Esto está bien chévere. Y mira, ah, mira, si hasta J3 tenemos aquí el Connect Four, que me encanta este juego. Miren qué chévere. Y también tienen mesas de ping-pong. Todas estas actividades están incluidas en el barco. Entonces puedes venir aquí, en este bollito. Y entonces con la tarjeta del barco puedes registrar, ¿verdad? Lo que hayas cogido, tomado para jugar, si la bola o las paletas de ping-pong. Y esas cosas, entonces así ellos tienen un control, ¿verdad? De que se lo puedan devolver. Si usted no quiere recorrer la isla a pie, ellos tienen un tram station aquí justo al lado del área de los juegos. Usted viene y lo coge y entonces puede recorrer la isla bien comodito, en carrito, sin pasar mucho trabajo y sin sudar mucho. Vamos a entrar al Oasis Lagoon. Esto es un área bien tranquilita, eso es de piscina y eso, así que vamos para allá. Aquí tenemos una barra dentro de la piscina. Miren, bien chévere, bien cómodo. Si lo que quieres es venir a la piscina solamente, lo que sí es que tienes que salir entonces para comer. No puedes estar bebiendo solamente, hay que comerse algo también. Vamos a probar si la piscina, el agua está fría o le tienes un calentador aquí. Está igual de fría, igual de fría que la de allá de la playa, ¿sabes? Ni calentadorcito ni nada. En el área de la piscina, mire, tenemos otra área de cabañas que también entonces tienen que pagar. Vamos a ir ahora para otra de sus playas que está bastante retiradito. Miren aquí el camino, cómo es, se llama South Beach. Miren esto, qué cool, el camino para allá, con bambuitas bien oscuritos. Con este frío, a coger más frío todavía. Esto es como un bosque. Miren qué bonito. Esto me encanta, aunque esté pasando frío, me encanta. Y después de un largo caminito, porque de verdad que ese caminito de bosque era bastante largo. Miren, llegamos aquí a la playa de South Beach. Vamos a encontrar una barra, miren aquí. Esto está bastante retirado de las demás áreas. Aquí también, miren, tienen actividades deportivas, tienen para baloncesto y aquí también tienes para recoger toallas. Así que vamos a ir para el área de la playa. Esto está bien grande, esta área. Aquí también tienen, ya veo, áreas de comida, como de lo que les enseñé allá en las otras playas de snacks. Otras cabañas privadas, con toboganes. Aquí está como más calientito que en las otras playas. Miren qué bonito. Y esos flotadores los tienen allí, no sé si son gratis o si hay que pagar por ellos, yo les voy a verificar. Miren qué cool. Ay, miren, hay esos bollos ahí con unas mesitas y en sombrita dentro de la playa, pero cogiendo sombra. Está súper, súper chévere. Y esto llega hasta allá, hasta el final, que también veo que hay unas camas que también entonces hay que rentarlas. Pero miren, hay bastantes sillas aquí también. Está súper, súper cool. Me encanta. Esta playa sí me gusta, pero está calientita. Vamos a probar el agua. No creo que esté caliente, pero vamos a probarla. Vamos a probar. Fíjate, está fría, pero no está tan de nevera como la otra. Pero como quiera está demasiado fría, demasiado fría para mí. Se me acaba de caer el sombrero. Al piso, al agua, con arena. Ahora no me lo voy a poder poner porque tengo el pelo de blower y no me lo pienso lavar hoy tan rápido. Así que vamos a lavar la arena y a esperar a que se seque el próximo día. Ya miren, ya lo lavé. Así que a coger el sol, menos mal que no está, tú sabes, está el día frío. Pero como quiera, no me gusta coger el sol en la cara. Vámonos. Ya tenemos hambre. Yo creo que ya hemos recorrido gran parte de la isla. Vamos a ir a comer. Y entonces después cualquier otra cosita, las vamos a documentar también. Aquí cerca del área de la piscina vamos a encontrar otro lugar de comida que está incluido en el booking del barco. Vamos a comer aquí para ir a otra playa que está cerca de esta área. Miren, así quedó mi plato. Yo me cogí un hambúrguer porque no me acordaba que había en cubano. Pero me cogí el cubano también. Y estos taquitos que se ven súper rica la carne de carnitas de puerco. Y unas papitas sencillitos. Porque esto es hasta tarde. Recuerden que mi cena es a las 8 y 30 de la noche. Y son apenas las 2 de la tarde. Así que me tiene que durar hasta las 8 y media. Vamos a ver qué tal esta comida aquí. Primero que nada, vamos a recogernos el pelo. Yo no puedo comer con el pelo en la cara. Las papitas ya sé que son buenas. Son muy buenas. Vamos a probar el cubano. Tiene pickles, pero me lo voy a comer con típicos. No me gustan, pero me lo voy a comer. Está bien tostado el pan. Miren. Oigan. Está bien bueno, pero es que no soporto el piquen. Lo voy a quitar. Vamos a probar ahora el taquito. Mira, las tortillas no era que las hacía allí, es que las calentaban. No es que las hacían de cero, tú sabes. Pero son homemade. Esto se ve súper rico. Me debí haber hecho tres tacos y obviar todo ese pan. Está súper, súper rico. Es hamburger, pues. Es hamburger. Eso ya lo hemos probado muchas veces. Así que buen provecho para nosotros. A ver qué encuentro de postre por ahí. Bueno, miren, de tomar una limonada de mango tropical. Y está bien buena. Como agüita con un saborcito a mango al final. Y miren lo que me pedí de postre. Bueno, que fui a coger. Una galleta de chocolate chip y brownie. Yo no soy amante del chocolate, pero lo voy a probar porque no hay más nada. Y el postre me gusta comérmelo al mediodía. Y está bien duro esto. Wow, el brownie está súper duro. Vamos a ver. Oh, mire pa' allá. No, no se puede. Espérate, ahora. Está bueno, fíjate. Está bueno. No se siente tan dulce. Y la galleta de chocolate chip, mire, es blandita. Así me gusta a mí. También está muy buena. Está bien buena. Probado la galleta de chocolate chip con el brownie. Ahora sí que vamos para la última playa que nos queda. Se llama Harbor Beach. Y queda justo al lado del lugar donde estábamos comiendo ahora. Miren, la temperatura está a 66 grados. Yo no sé cómo yo he soportado esto aquí. Pero cuando sale el sol se siente un poco más calientito. Así que vamos a probar el agua. Yo sé que va a estar fría, pero vamos a probarla para que no me cuenten. Aquí lo que tenemos es sillas y sombrilla. Aquí no hay cabañas ni nada de esas cositas porque es un poco más pequeña la playa. Y es la que más cerca está del barco. Esta ventolera está heavy, heavy, heavy. Aquí es donde más frío se siente. Es que miren allá al final. Las olas, eso es un rompeola allí. Miren eso. Pero nada, vamos a probar aquí la playa. Vamos a ver qué tal. Hay sargazo aquí. En las otras playas no había. Está fría. Está bien fría, fíjate, pero está como lo de South Beach. Siento más frío acá afuera que allá en las piernas. Así que nada, hay que volver en verano, de verdad. De verdad que hay que volver en verano porque todas las playas están súper, súper bonitas. Y está chévere como para pasar todo el día, un ratito, en cada playa. Así que nada, con esta playa me despido de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Y recuerda siempre, si te gustó, regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar realizando. ¡Hasta la próxima!